¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con la NBA Doca XIX Y bueno, les quería comentar que quería traer otro juego más de la NBA Y al final estoy cumpliendo el reto de traer más juegos de deportes Igual como el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 Porque el viernes se viene el Tony Hawk Así que, como gameplay, pero de directo no se sabe Así que vamos a jugar con un equipo que especialmente a mí me encanta Y lo vamos a jugarlo ahora mismo Bien, como verán, así es el juego Pero los que se perdieron los directos del juego, chequen el canal y lo pueden revisar Así que, vamos con Miami Head, que es uno de mis equipos favoritos Contra otro favorito que también me encanta Sí Y nada menos que Golden State Warriors Sí, otro de mis equipos favoritos Y la verdad que sí, me encanta Vamos Los uniformes, quiero decir Y vamos a iniciar partido Y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales El Twitter, el Facebook, el Instagram O sea, mis dos cuentas de Instagram Y no olviden suscribirse al canal para más contenido Lo siento, pero hay que saltarnos Sí Por supuesto Y vamos a iniciar con el primer tiempo del partido Bueno, tenía que aumentar un poco el volumen del televisor Ya que este juego es uno de los que hay problemas con el audio Y por lo que veo es que no se ha corregido algunos errores Y eso que tengo que hacerlo sí o sí con el Colocando el audio de la TV Esta vez lo coloqué por cuatro minutos Porque son cuatro tiempos en el básquetbol No es como el fútbol que cuando hay empate Sí hay otro más tiempo Pero en la NBA sí son cuatro tiempos en un partido Así que vamos a empezar Listo Y empieza el partido Uy, ahora sí esto va a estar como más reñido que nunca Oh, bien, 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 bien Uy, casi, casi Curry tiene el balón Pero Oh, bien Oh, bien Bien Dos puntos para Miami Pero logrará desde ahí Oh, bien Lo tiene Miami No sé, hay que buscar como una distancia Pero no Bien Oh, la sacó Pensé que lo tendría No, pues no vale No vale, no vale Vamos otra vez Vamos otra vez Ay, no La tienen, la tienen Dos puntos Para Golden State Dragic Va a tener que encontrar distancia Tres puntos Bien Tres puntos Thompson la lleva La lleva La lleva Se la pasa, corre Uy Tres puntos Uy En serio En serio Empate 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 Bien Bien Ojalá Que Golden State No nos Ah, bueno Me quedo sin palabras Me quedo sin palabras Bueno, no importa En serio Pidieron tiempo muerto Esa no me lo esperaba A ver Con los que estábamos No, yo Que están bien Cambio Anderson Johnson Robinson Vamos a cambiarlo Por Por Wade Yo creo Sí, por Wade Ahí Vamos a cambiarlo Por Wade Ya Listo Vamos a Ya Perfecto Ahora nos toca a nosotros Bien Tres puntos Al fin Por lo menos Es así que Es fácil De atajar Ay Ay No No No, no, no Walter Lo tiene Walter Bien 12 puntos Nada mal Eso dice que Por el primer tiempo El segundo tiempo Sí, yo creo Que sí Alcanzamos A notar Más puntos Uy No Eso estaba libre Bien Ya Hay que Agrubarse Bien Ahí Hay que Marcar Porque lo Importante Que Bien Uy Pensé Que iba a ser Tres puntos Ay Se estaba Cerca Bien Buen intento Buen intento 14 Con 7 Puntos Ya Nada mal O sea Vamos bien Con el primer tiempo Y ahora Falta Que el segundo tiempo Sigamos Aumentando un poco Más Con los puntos Ya A ver Ah lo siento Pero Pero fuera No es necesario Documentar Todo Así que Es hora de jugar Ahora Tres puntos Bien Clavada Fue Buen pase Uy La ayuntó Igual Ya Ahora Si Esta Tiene Que Ser Con Dos Puntos No Me la Tiquito Mira Me lo imaginaba Hay que marcar Hay que marcar Hay que marcar Pucha que se me Se me va El jugador Ya Vamos con Audrey No Por aquí No No Ah Falta Chuta No me esperaba esa. Lo único que quería era quitarle el balón. Oh, lo hizo. Ya, perfecto. Wait, wait, wait. Ya, ahora. Pucha, lo tenía justo para un rebote. No. Oh. Alcanzó para hacerle los dos puntos. Ay, hay. Hay que marcar, hay que marcar. Oh, el Durant como que... ¿La va a lanzar? Uy, bien, bien, bien. Ah, me estoy bromeando. No, no, no. Oh, lo hizo. Tiempo muerto. ¿En serio? ¿Otra vez? Ok. Es que no hay que ser tanto tiempo muerto porque si no después vamos a hacer perder estrategia. Sí, porque hay que juntar también. Hay que insistir. Bien. Ah, qué buen pase. Se mandó una gran jugada. Bien, 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 bien. No. Uh. Ah, la sacó. No, casi. Casi, casi. 18 con 18. Uh, nada mal. Nada mal puntaje. Bien. Chuta. Ya. Qué mole. Chuta. Tres puntos. Va a ser un poco difícil. Uh, bien. 21. 21 puntos. Ya. Perfecto. Aquí. Ay, no. Lo hizo igual. Vamos a tener que ser otro. Que con dos puntos. Eh. Si puede ser con ventaja, pero que. Ay, ay. Chuta. No alcanzamos desde ahí. Mira. Oh, estaba solo. Me lo imaginaba. Oh, en serio me la sacó. Puedo ver si va a falta. Puedo ver si va a falta. Puedo ver si va a falta. Bien. 23, 23. Está cada vez más intenso. Por lo que veo es que puede que haya un empate y puede que a la vez que ganemos. La diferencia de puntos es que si igualamos puede que ya con los tres puntos ya podemos alcanzar la mayoría de puntos. Vamos a ver con el primer cuarto. Las mejores jugadas. Ahí están mis mejores jugadas. Buena ganasta. Vamos con el segundo cuarto. Vamos a ver con los puntajes. La rompieron, pero yo también la rompí. Igual con los puntos. Es que uno mal es que es que más que saltos igual aprovechas de de seguir aumentando y claro. O sea, solamente si le robas el balón al otro. Presentado por Doca Sports. Ya. Ya. Ya mole. Gracias por la pausa de comerciales. Vamos a continuar con el juego. No. 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 No necesitamos piluetas. Lo siento, pero. Es nuestro turno. Ahora. lo que hay que hacer es aumentar los puntos. En el segundo cuarto. No. No. Ahí. 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 No. Si estaba solo. Bien. Ahí viene con mucho cuidado. Entonces. Bien. Lo siento. Se juntó. Bien. Eso. O sea, intercedciendo. Estaba con la ILBC. Yo creo que está empezando a hacer un tiro. Hay que hacer gemercio. Pues antes. остño. Lo podemos. Mira, en AJ. km2, está poooo. Vamos a cambiar el juego. Es stamps. Un ok. Desde el que es más rápido para o menos. aumentar ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj que encabada ya no importa ahi bien menos mal que esta vez se ayuda hay ahí no oughta solo si bien vamos con 34 puntos vamos aumentando bien ah falta buena 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 pero esa falta eso jajaja ya aunque a este no lo fallemos bien hay que marcar hay que marcar hay que marcar no el que lo está marcando igual que lo marque mira me ha hecho estoy igual pero apúrense ya listo ya vamos vamos mire está ahí pasa el balón pero bien vamos 38 puntos con 29 no alcanzamos muchas ni siquiera marcaron ya vamos 3 puntos bien al fin alcanzamos a ser uno de 3 la de 3 si que cuesta un poco hay que marcar hay que marcar 34 ya 34 eso significa que ay ni siquiera la juntó bien hay que marcar hay que marcar marca marca no le hizo falta no ya que falle que falle que falle que falle vamos vamos que falle que falle ya ya que falle 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 SI quiere matarme a mí bien ma Listo, 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 listo Ah, es por aquí, es por aquí, por aquí Pero miren ese marcaje Pero quítasela, uy, el Thompson Bien Casi Pensé que no iba a servir, pero menos mal que ese marcaje Hizo que igual aumentáramos Vaya, 43 con 36 Fin del tercer tiempo, sí Bien Ahora Falta el último tiempo, que es el cuarto Y las chicas, como siempre Dando el espectáculo al escenario Asistencia al partido, tiene que ser yo Uno de los míos Sí, de los míos Miami No, eso lo sabemos muy bien, ya Listo No, yo digo que este partido como que la va a ganar Miami Richard Song como que tiene que marcar un poco más Oh, le hizo tres puntos Falta, tiempo muerto, pero por qué tan rápido Oh, yo creo que si siguen con el punto muerto pueden que pierdan O sea, solamente por Golden State Puede que lleguen a perder Lo siento chicas, pero no es un momento así que fuera Ya, le damos con Miami Claro, o sea, por la cantidad de puntos que tiene Oh, en serio Se le quitaron Oh, bien Qué buen pase Bien A ver, yo creo que ese pase sí que estaba bien Sí El caso es que A la hora de marcar es el que falla a veces Oh, buenas, buenas, buenas Lo tiene Miami Richardson se la pasa No sé cómo se llama Falta Ahora el turno de Miami Uy, pero cómo puede ser posible fallar ese tiro Ya, bien 46 Mira, sabía que ese no lo iba a chuntar Porque le dio mucho pulso Ahí No, falló el de Miami Tentaron hacerle tres No, tampoco No sabía Bien Tienen que buscar una manera Ah, ok, buscarle la mejor manera Ya ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tres puntos Oh, van a tener Yo creo que Miami Tendrán que aumentar un poco más de puntos Sí, van a tener que ser una de dos O de O de tres Tiempo muerto para Para Golden State A ver Con tanta estrategia Puede que la pierdan Yo creo que ya lo dije Pero el caso Yo creo que igual 80 chicas Pero fuera A ver, jugador Partido Van Adebayo Creo que ese Es de los míos Sí Aquí, claro Aquí se mandó Unas grandes jugadas Ya Qué buen pase Sí No sé Esa no me la esperaba Ya Mira Nese Tiro Como que No le iba a funcionar Falta Oh Van a hacer que aumente Más de puntos Oh Falló Si tiro La falló Ahí la Chontó 49 con 43 Oh Están casi Igualados De puntos Qué Lo hubiera Pensado Mira La falló Tenía oportunidad De chontar Pero La falló Falta Oh Le están desafiando Miami Oh Esa fue Perfecta Ya Oh 51 puntos A ver Thompson Del equipo De Golden No sé Si le va a poder Hacer una canasta O tiro Ah No se le pasó A su compañero Pero igual Hola La fallaron Ahí me la tiene La tiene Miami O casi O el Duran Como aquí le funciona El tiro Ya Ahora Es el turno De Miami Hoy la tiene Lo tiene Golden Ah pero no sé por qué hicieron ese tiro Oh clavada De Dwayne Wade Se les ingenió para hacer esa clavada Según salto Nada mal Tiempo muerto para Golden State Warriors Yo creo que ya le falta poco Yo creo que el ganador si va a ser Miami Lo siento chicas Pero si no es su turno Fuera 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 Ya No aseguran nada Es solamente que Uh Tres puntos No pues no vale No vale Porque si se atravesó No vale No vale Ya Pero igual parte Los de Golden Uh 50 Alcanzarán No no creo No falta Mira Hiciendo una falta En serio 54 Ya Vamos a ver con el siguiente tiro 55 Uh Ya la perdieron La perdieron Ya no pueden alcanzar Si hubieran Falta Oh Le cierran otra vez Uh La falló Dragic Y ha lanzado el último tiro Eso significa que la victoria de Miami está asegurado Uh Pero han perdido el partido Golden State con 53 y Miami Head con 56 Muchas gracias chicos por vernos Y no se pierdan Directo de esta tarde del Rock in League Así que Se me cuidan Y que tengan un lindo día Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós Y le dejamos con las mejores jugadas Bueno Y le dejamos con la nerda Que si no Y le dejamos con la nerda Y siquiera Del ¿Te ayude Y siquiera Un abrazo Un abrazo Gracias.